¡Hola! ¿Cómo están? Soy Philip y hoy tengo más respuestas a sus preguntas sobre Pokémon GO, así que empezamos. ¿Qué debo tener en cuenta antes de evolucionar un Pokémon? Para mí hay tres factores muy importantes a la hora de elegir qué Pokémon evolucionar. Número uno es saber el valor individual de cada Pokémon, que puedes saber rápidamente usando la opción Valorar. Esto me da indicios de cuántos puntos de combate finales puede tener cada Pokémon. Número dos es qué tan común es conseguir ese tipo de Pokémon. Puede ser que ya estés harto de los Pidgeys y los Rattatas, pero lo bueno es que como están por todas partes, puedes aprovecharlos para subir el nivel muy rápido. Y número tres son los puntos de combate actuales del Pokémon. Puede que el valor individual de algunos sea muy alto, pero si consideras todo el polvo estelar y los caramelos que debes gastar para subirlo de nivel, a veces simplemente conviene buscar a otro Pokémon similar, pero con puntos de combate más altos. ¿Qué estrategias recomiendas para los combates? Ya hablé en un tip anterior acerca de cómo esquivar los ataques en los gimnasios, pero en la práctica lo que más sirve es saber qué Pokémon utilizar y en qué situaciones. Tienes que saberte de memoria qué tipos de ataques son fuertes contra determinados Pokémon, y además tienes que analizar cuánto es el daño por segundo que puedes provocar. La mejor herramienta para vencer un gimnasio es tener un catálogo variado de Pokémon, con buenos ataques y puntos de combate, lo cual te garantiza poder vencer a cualquier gimnasio. Así que sigue disfrutando de Pokémon GO y nos vemos la próxima. ¡Chao!